Ok, la anterior clase habíamos quedado en esto, ¿sí? Hemos aprendido a insertar preguntas. Hemos aprendido a usar toda esta barrita, ¿cierto? Insertar preguntas, extraer preguntas de otros cuestionarios, agregar texto, agregar una imagen, agregar un video y dividir en secciones, ¿cierto? Ahí hemos dividido en secciones. Ahora, nos vamos a enfocar en la herramienta, ¿ven esta ruedita? Es para configurar. ¿Qué es lo que nos permite configurar esto? Miren, yo tengo acá recopilar correos electrónicos. Si marco esto, se va a instalar una pregunta al principio del cuestionario y el formulario automáticamente va a recopilar direcciones. Marco. Entonces, automáticamente van a venir los correos electrónicos. Va a preguntar, coloca tu correo electrónico acá. Siguiente, recibo de respuesta. Si yo marco esto, la persona que ha llenado el cuestionario, si lo desea, si la persona que responde lo solicita. Si la persona que llena el cuestionario dice, si quiero que me envíen lo que he respondido en este cuestionario a mi correo, esta opción es la que tenemos que marcar. O si no, si no queremos que nos pregunte y automáticamente le enviamos la respuesta a su correo, vamos a marcar siempre. Entonces, una constancia de que esa persona ha llenado el cuestionario y ha dado esas respuestas. ¿Esto de qué depende? Depende de los que están organizando la encuesta, los que están organizando el formulario. Ahora, en esta parte, si se dan cuenta, ustedes pueden llenar el formulario de asistencia varias veces. Pero yo puedo limitar esto a una respuesta. ¿Por qué no limito a una respuesta y paso el riesgo de que me puedan duplicar la información? Porque ya he intentado y se me va, me olvido y es un problema. No tienen algo que diga, tales días vas a solo limitar a una respuesta. Entonces, cuando está marcado esto, manda a la persona una respuesta y ahí se terminó. No puede volver a enviar más respuestas. Esto es para evitar la duplicidad de información. Lo siguiente, una vez que la persona ha llenado la encuesta, si yo marco esto, ustedes podrían editar la encuesta de asistencia, ¿no? Podrían volver atrás y cambiar su estado de humor, ¿no ve? Pero en este caso no está habilitado en la asistencia. Pero si esto estuviera habilitado, sí, podrían dar retro y podrían cambiar las opciones de la respuesta. Si marcan esto, las personas van a poder ver los resúmenes de las respuestas. ¿Sí? Enseguida vamos a aclarar todo eso. Yo voy a marcar todo esto y voy a guardar. ¿Listo? Entonces, voy a volver acá a la ruedita y vamos a ir a la parte de presentación. Mostrar la barra de progreso significa que la persona va a poder ver. Estamos en la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. A veces esto es bueno para evitar que la persona se aburra porque va a hacer clic, clic, clic y no le va a indicar en qué sección está ni cuándo va a acabar la encuesta. Entonces, estás en la sección 2 de 10, ya, me faltan 8. Estás en la 3 de 10 y esto le va indicando el progreso de la encuesta. Luego, esto de acá es si queremos que las preguntas vayan en orden aleatorio, que no tenga un orden preestablecido. Generalmente, esto se utiliza para hacer cuestionarios, para hacer exámenes. ¿Ya? Entonces, esto no es muy importante en una encuesta. Si una encuesta nos interesa o si en un tipo de encuesta necesitamos que exista un orden. ¿Listo? Esta parte acá no está registrada y acá yo podría poner su mensaje. Gracias. Aquí pueden dar las gracias por llenar el cuestionario o lo que ustedes estén haciendo, ¿sí? Entonces, para poner un texto y listo, al final. Ya, entonces, digamos, dice, ¿no? Si el navegador se cierra o se actualiza, los encuestados perderán lo completado hasta el momento. Entonces, si yo marco, se va a inhabilitar el guardado automático, ¿no? Entonces, si no quedo, va a haber un guardado automático. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? No, la mejor opción es dejarlo así, ¿sí? Porque si no han llenado, no va a llenar.